¿Qué consejo le darías a toda persona que se tenga que someter a una evaluación ante un jurado? ¿Qué actitud, qué consejo le darías? Creo que si de verdad sienten que tienen talento, que aprovechan la oportunidad al máximo. Es un solo minuto, en un solo minuto tienen que demostrar demasiadas cosas. Entonces creo que aprovechar la oportunidad, disfrutarla y tener la conciencia de que a lo mejor no se va a repetir, entonces hay que dar el todo por el todo. Nosotros no estamos ahí para hacerles ningún tipo de crítica, bueno y si la hacemos que sea de manera constructiva, por lo menos en mi caso trataré de ponerme en los zapatos de ellos, pero ojo, si sentimos que quizás no está del todo convencida la persona o que no está tomando esta oportunidad con seriedad, hay que decírselo, eso es otra cosa. Disfrutarlo, tratamos de ponernos en los zapatos de quien esté de este lado, porque a mí me ha tocado en varias oportunidades estar de hecho frente a un jurado y sé lo difícil que es. Y vinimos simplemente a apoyar lo nuestro, tenemos tanto talento en nuestro país y siento que hacía falta esa ventana para poder darle la oportunidad a personas que quizás no tienen los recursos para darse a conocer y es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad muy valiosa. Y háblame, ¿cómo fue la despedida de Leo? ¿Vienes de compartir tanto tiempo con Leo Aldana y entonces resulta que ya no está? Bueno, todavía no, le quedan, el día de hoy le quedan siete programas, aprovechándolo también, porque es un ser humano extraordinario. Cuando él nos dio la noticia, pues estábamos muy tristes, pero a la vez muy felices porque sabemos que lo que viene para él es maravilloso, él es muy talentoso y se destacan todas las áreas del arte, ¿no? Se destacan la actuación, bueno, cantando no tanto, en el baile tampoco, pero, chico, es tan buena nota, tan humano, tan sensible, tan cercano, que siempre te saca esa sonrisa que uno dice, no importa, ¿sabes? Lo haces mal, pero no importa, igualito yo te elegiría. Así que... Desafina bien, desafina bien. Sí, desafina bien, digámoslo de esa manera. Estamos muy contentos por él porque sabemos que le vienen dos proyectos muy, muy grandes y lo vamos a estar apoyando, por supuesto. Yo sé que él va a llegar muy lejos y le digo, cuando llegues a Hollywood te acuerdas de los pobres, ¿no? Y te vamos a tener, vamos a hacer un fóner contigo, no te puedes olvidar de tus amigos. Bueno, no sabemos, estamos también con muchas expectativas de quién va a entrar por él, no tenemos ni idea, por allí se ha especulado, no, se ha especulado, en un principio se dijo que el pollo, también se dijo que Francisco León, se dijo que, bueno, de hecho el día de hoy se dijo que Manuel Silva, así que nosotros estamos como, como bueno, siempre da un poquito de miedo quién va a llegar, ¿no? Porque ya nosotros tenemos bastante tiempo en casa, pero por supuesto lo vamos a recibir a quien sea, con los brazos abiertos y tratar de brindarle ese calor que nosotros sentimos, esa armonía, que es lo más rico del programa, que se trabaja como si estuviéramos en familia, somos como hermanos y, bueno, es lo que yo más disfruto, por lo menos. Y hablando de futuro, ¿cuándo va a venir ese permiso prenatal? Bueno, quizás muy pronto, yo, bueno, no te voy a negar que sí estoy en la búsqueda, como toda mujer, por supuesto, esa es una etapa de mi vida que quiero cumplir, ahorita estoy más mamá que nunca, pero hace unos días me diagnosticaron hipotiroidismo, entonces es algo que hay que tratar, no es nada grave, pero hay que tratarlo, por supuesto, para poder hacer las cosas bien, ahorita me estoy haciendo todos mis exámenes, así que, bueno, si Dios quiera, a final de año ya estaré haciendo el trabajo. Ustedes serán los primeros en enterarse, por supuesto. Bueno, quiero enviarle un beso enorme a todas las personas que en este momento ingresaron ingresaron a www.elsiclo.com.v. Soy Lili United y estamos acá en Televen, ustedes están disfrutando lo que es el Trascámaras de las grabaciones de TV Libre, un programa que funge como ventanita para apoyar el talento nacional, estamos muy felices de que estén acá compartiendo con nosotros, así que esperamos que lo puedan disfrutar todos los viernes. TV Libre por Televen, se les quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!